Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Tienes muy buena cara, hija? ¿Has dormido bien? Toda la noche y del tirón. Me alegro. Quería pediros algo. ¿Tú dirás? Ayer, cuando lo dijo el juez, no le dio importancia, pero es verdad. Tengo una nueva fecha de cumpleaños, he vuelto a casa y... Creo que tengo mucho que celebrar, así que he pensado que quizá podríamos hacer alguna pequeña fiesta. ¿Fiesta? Me parece muy bueno.